Macabeos 7.1 El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y, con unos pocos hombres, arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. 2. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y Alicia para llevarlos a su presencia. 3. Al saberlo, dijo, No quiero ver sus caras. 4. El ejército los mató y Demetrio se sentó en su trono real. 5. Entonces todos los hombres sin ley e impíos de Israel acudieron a él, con álcimo al frente, que pretendía el sumo sacerdocio. 6. Ya en su presencia, acusaron al pueblo diciendo, Judás y sus hermanos han hecho parecer a todos tus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. 7. Envía, pues, ahora una persona de tu confianza, que vaya y vea los estragos que en nosotros y en la provincia del rey han causado, y los castigue a ellos y a todos los que les apoyan. 8. El rey eligió a Báquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufratina, grande en el reino y fiel al rey. 9. El envió con el impío al simo, a quien concedió el sacerdocio, a tomar venganza de los israelitas. 10. Partieron con un ejército numeroso y en llegando a la tierra de Judá, enviaron mensajeros a Judás y sus hermanos con falsas proposiciones de paz. 11. Pero éstos no hicieron caso de sus palabras, porque vieron que habían venido con un ejército numeroso. 12. No obstante, un grupo de escribas se reunió con álcimo y Báquides, tratando de encontrar una solución justa. 13. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz. 14. Pues decían, un sacerdote del linaje de Arón ha venido con el ejército. No nos hará ningún mal. 15. Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento. No intentaremos haceros mal ni a vosotros ni a vuestros amigos. 16. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y les hizo morir en un mismo día, según la palabra que estaba escrita. 17. Igual esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén y no hubo quien les diese sepultura. 18. Con esto, el miedo hacia ellos y el espanto se apoderó del pueblo, que decía, No hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. 19. Báquides partió de Jerusalén y acampó en Bethset. 20. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él y a algunos del pueblo, los mató y los arrojó en el pozo grande. 20. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejó con él tropas que le sostuvieran y se marchó a donde el rey. 21. Alcimo luchó por el sumo sacerdocio. 22. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. 23. Viendo Judás todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los gentiles, 24. Salió a recorrer todo el territorio de Judea para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. 25. Al ver Alcimo que Judás y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y les acusó de graves delitos. 26. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel y le mandó exterminar al pueblo. 27. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judás y sus hermanos un insidioso mensaje de paz diciéndoles, 28. No haya lucha entre vosotros y yo, iré a veros amistosamente con una pequeña escolta. 29. Fue pues, donde Judás y ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judás. 30. Al conocer que había venido a él con engaños, se atemorizó Judás y no quiso verle más. 31. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judás cerca de Cafar Salamá. 32. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. 33. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sion. Salieron del lugar santos sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarle amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. 34. Pero él se burló de ellos, les escarneció, les mansilló y habló insolentemente. 35. Colérico, les dijo con juramento. Si esta vez no se me entrega Judás y su ejército en mis manos, cuando vuelva, echa la paz, prenderé fuego a esta casa y salió lleno de furor. 36. Entraron los sacerdotes y, de pie ante el altar y el santuario, exclamaron llorando. 37. Tú has elegido esta casa para que en ella fuese invocado tu nombre y fuese casa de oración y súplica para tu pueblo. 38. Toma vengaza de este hombre y de su ejército y caigan bajo la espada. 39. Acuérdate, de sus blasfemias y no les destrego. 39. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. 40. Judás acampó en Arasá con tres mil hombres y oró diciendo. 41. Cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185 mil de ellos. 42. Destruye también hoy este ejército ante nosotros y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impías contra tu lugar santo. Júzgale según su maldad. 43. El día 13 del mes de Adar trabaron batalla a los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero en el combate. 44. Y su ejército, al verle caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. 45. Les estuvieron persiguiendo un día entero, desde Adasá hasta llegar a Gáshara, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. 46. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno y, envolviéndoles, les obligaron a volvérselos unos sobre los otros. Todos cayeron a espada. No quedó ni uno de ellos. 47. Tomaron los despojos y el botín. Cortaron la cabeza a de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. 48. El pueblo se llenó de gran alegría. Celebraron aquel día como un gran día de regocijo. 49. Y acordaron conmemorarlo cada año el 13 de Adar. 50. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Y... 50. El pueblo se llenó en el que 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 se llenó en el que